Hola a todos, espero que se la estén pasando muy bien, yo soy Diego Dilan 2095, que no se les olvide, como un nuevo video para el canal, completamente diferente al anterior, ya que esta vez les traigo una película, que yo mismo interpreté, la película se llama, el plátano que no quería ser un licuado, espero que les guste. Ya se que me depara el futuro, seré un rico licuado de plátano, así que debo de escapar, ya casi, ya casi. ¡Ambulancia! ¡Venga rápido! ¡Un plátano se ha caído! ¡Rápido! ¡Oh no! ¡Pobre! ¡Ayúdame a levantarlo! ¡Vámonos! ¡Pip! 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 ¡Hay que inyectarle el suero al paciente! ¡Con mucho cuidado! ¡Listo! ¡Entermera! ¡Prepare al paciente para entrar a la cámara de rayos X! ¡Sí, doctor! ¡No! ¡Ya llegaron los resultados de los rayos X! Hmm... Confuso. ¡Enfermera! Creo que este paciente tendrá que entrar en operación. ¡Oh, doctor! ¡Está bien! Bueno, pásenme el bisturí. ¡Sí, doctor! ¡Gracias! Tendré que hacer una pequeña incisión. ¡Separador, por favor! ¡Sí, doctor! ¡Gracias! ¡Enfermera! ¡Pásenme la parte que hay que implantarle al plátano! ¡Sí, doctor! ¡Separador, por favor! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Con mucho cuidado! ¡Con mucho cuidado! ¡Ah! Páseme la cinta, enfermera, para poder taparle la herida. ¡Sí, doctor! Espera un momento, te pondrás bien. ¡Listo! A ver, ya pasó un tiempo, ¿ya despertaste? ¡Ya, doctor! ¡Muchas gracias! No te preocupes, ¿pero qué intentabas hacer? Yo intentaba ser libre, no ser más que un solo plátano, ¡un alimento! ¡Ah! Entonces, ¿tienes sueños? ¡Sí, yo tengo sueños! ¿Y cuál es tu sueño? ¡Ser un gran cantante! ¿Cantante? ¿Y tú sabes cantar? ¡Sí! A ver, cántame una canción. ¡Está bien! Bueno, le voy a cantar una canción para que vea que tan bien canto. ¡La cucaracha! ¡La cucaracha! ¡Ya no puede caminar! Solo déjame decirte que yo también soy un buen cantante. ¡Te voy a dar una demostración! Bueno, ya que puedo pararme por mi cuenta, me iré y cumpliré mi sueño. ¡Gracias, doctor! Sí, de nada. Vete con cuidado. Pero antes que nada, te escoltaremos a donde quieres ir. ¡Sí, doctor! ¡Muchas gracias! ¿Y a dónde vamos, doctor? Eh, vamos a dejarte a tu casa. Pero primero, este... Te tengo una sorpresa. ¿Puedes vendarte los ojos? ¡Sí, señor! ¡Guau! ¿Qué será la sorpresa? Tú solamente sígueme. ¡Vamos! ¡Sí! Oye, ¿me haces un favor de meterte aquí adentro? ¿Sí? ¿Adentro de qué? ¿Es mi sorpresa? Sí, es tu sorpresa. Tú solamente... ¡Métete! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Ya! ¿Ahora qué? ¡Doctor! 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 ¡Ah! 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 ¿Quiere enfermera? ¡Sí, doctor!